Por un error volves a entrar y se te meterá en la partida Claro, vale, vale Si, si, a mi ayer me pasó eso Vale, vale Pues eso, que la Xbox es una trollera, macho Vale ¿Dónde está el pilator, Kass? No te veo ¿Equipo contrario? No puede ser, vale ¿Ese equipo? ¿Has salido en cuenca? ¿Este mapa no lo tengo yo? ¿No lo hemos visto o que no? ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hala, ya me he reventado! Aquí hay un agujero de muerte Ah, si, este es el de ayer Este chungo O, o, o Si, es este No sé yo, eh Si, es este, es este Es el primero que jugué ayer con vosotros Oye, escucho tiros, tío Lógico A ver Eh, 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 eh ¿No está este como yo? ¿Es un polla? Voy a tirar un muero Toma Ay, se ha ocurrido para abajo Yo te vengo, yo te vengo, Día, yo te vengo Eh, Suri, que te mato Lo ha matado, lo ha matado Oye, por detrás, corre, matalo tú Matalo tu monedilla Lo que estaba, no es llenando y ahora no ¿Qué? ¿Cuánto como haría? ¿Qué hablará con un, no? Joder, me está disparando el tío ¿Qué, qué? Perdón ¿Qué decís? Ay, sí, qué Ah, no, no ¿Qué decís? Ay, no, no, no ¿Qué decís? Ay, que los, los gatos, tío Tengo su padre ¿Dónde está este? Que pillan los camuchos ¿Dónde están aquí los putos Zetas? Oh, lo han reventado mi compi Estamos al... Estamos debajo donde es la batería Yo estoy justo arriba Este mapa tiene más sitios raros, tío Sí, es ser paranoico Eh, otro Madre mía, cómo estoy, Elias, eh Ya le estoy pillando el truco a la escopeta Esa es la escopeta, digo yo Toma, otro Vamos para allá Yo voy a ir a hacerlo por ahora Otra vez se me ha olvidado ponerme balas, tío Tío, tú no serás un genio, tío Tío, estoy muy mal Mira, tío, ya me ha pasado lo mismo que ayer ¿Sabes que dentro de su base no les quitan vida? Ah, no Me he metido en su zona de respawn Me he pegado dos tiros y no la he quitado Escúchame, escuchame, la hemos cagado todos Porque nos vamos a quedar sin balas en cero, tío Yo tengo balas de sobra, tío Yo en verdad tengo 35 barra 115 Pero no me fío Hay que ponerse autofill Es la clave Porque se nos va la piña Vale, ¿esto cómo va? Aquí las baterías nadie las coge Es que es un mal mapa, tío Para la puta escopeta Vale, vale Creo que las baterías Yo pensé ayer que se enchufan en los relámpagos esos Pero no sé qué pasa si las enchufas Solo que me imagino que se enchufarán ahí Ya, ya Tienes pinta de un relámpago de El perrito Bolt de la peli Te dará alguna ventaja, tío Me he metido a uno La cabeza más tiros, tío Ay, si es que Ahora te dejas retrasado ¿Dónde está? Que asco de gente, tío Está aquí arriba Mira, 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 mira Aquí hay 377 malos Ah, vale, vale La base no lo mata Ya ha salido uno de la base Y a mí sí que me mata Si sale un poco Así que Lo puedes presentar Dentro de esa habitación Si es aquella día uno, tío Que no lo he encontrado Se nos ha escapado Joder, a mí Está arriba Elía Dentro de la paleta Vale, ya Ya está Aquí está Vale, por arriba va uno Porque lo he visto Me están fusilando, ¿sabes? El fío que trinche en una casa Porque me están fusilando No pasa nada Vamos a sufrir Mira la ventana ¿Qué haces? Guau, guau, guau Ahí, ahí, ahí Sí, me ha salvado El que lo ha matado me ha salvado Yo Eh, han pillado una batería ¿Qué está pasando? Come on Mira, mira abajo Otro, otro Elías Guau, no le he dado ni un tiro Pero que más va más tan bólico, tío Sí, ahora le he dado varios tiros Otro arriba Yo me hago el de arriba Tú el de abajo Va mierda, recargando Me tiro, me tiro La bajo muerto Castaña, sí De que va Me he puesto a recargar Yo llego ya para allá Estoy faking Me está rodeando 5-3 y voy primero ¿Esto qué es? Estoy abajo Vale, vale Hay que coger batería Se nos lo está ¡Tío, por detrás Dos más! ¡Hola! Eh, te mataba a ti y el otro O sea Una buena causa Con una buena causa, ¿sabes? Madre mía, ha fusilado Lo siento, señor Dice Mariano que le ha dicho el chule este Que lo suyo es que me lo ha dado cuando pase este calor Ah, sí, pues sal de caso ¡Mira, tío, qué bizco estoy! Su puta madre Hostia, va primero Y está jugando con un ratón de 3 euros Y en la cama Tocatelo Tío, tío Y qué tío Y chaval Joder Vaya, hombre ¿Qué es eso? Vale, vale Uno se ha decidido A coger la batería Y te cubrir 0-2 Muy mal ¿A qué la vida se recupera de alguna extraña manera o qué? Sí Sí Porque estoy más tocado, chaval Si no son heridas muy graves Ah, vale Como si estoy el más rojo, veo Son heridas muy graves si no llevas vendas equipadas Te puede dar un infartito Vale, 2-1 Guau, tío Es que madre mía Lo fusilado pero de un tiro me ha dado No me han dado cuenca Joder, qué macho Tengo que pillar más baterías, eh ¿Qué? Voy, voy Vale, va Vale, estoy cerca tuya o eso, creo, Lía Ya estoy calentado Guau, tú estás debajo y arriba Vale, hay uno aquí Lo he hecho Guau, hay otro seta Vas a morir, seta Toma, otro Vale, ya estoy aquí, vale Muy bien 21-18, me quedo sin balas Manuel, me has adelantado, tío A ver esto qué es Hombre Es el escognen ¿Dónde están? Uno, dos, la batería, no la veo Ya, ya, jode mucho, tío Que se te metan ahí rateando, tío Desaparezcan, no me ha pasado He matado a uno de ellos Que tiene la batería, eh Está aquí La batería delante Vale, pues hay que llevársela Vamos a llevarnos baterías Yo la he cogido, está en mal sitio Voy a intentarlo ¡Ah, me van a matar por la puta batería! Me matan ¡Oh! Ayer, tío La última que jugué Con la batería en la mano Maté a tres pavos, tío Me salían, soltaba la batería Y los mataba Así todo el rato Hostia, mira que chungo Porque es más lento el cabrón este Ya, ya A ver, yo... Vale, estoy contigo, al día No sé quién, pero me han metido Cuatro tiros por la pala He llegado a la base Y me encuentro tres tíos mirándome A su base, ¿sabes? De aquí no salgo, chaval ¿Ves, tío? Eso tira muchas chispas, tío Algo hay que hacer ahí con la batería A lo mejor yo pienso, ¿sabes lo que creo? Que si la sobrecargan la batería Ellos no la pueden robar de base ¿Qué te apuestas a que salgo de eso? ¿No? Suena bien, ¿no? ¡Madre mía, tío! ¡Restamping aquí! ¿Qué dirías? No tengo una historia Pero es que claro Si las chispas suenan a eso, tío Le metemos tan negra Y ya no las pueden robar o algo Hay una ahí Vale, otro ¡Madre mía! ¡Doble! ¡También, triple! Sí, sí, sí Hay otro, hay otro Vamos a poner esa puerta Oye, el otro en el mismo sitio Detrás, detrás ¡Ah, sin balas, sin balas! Las comedadas Siempre me quedo sin balas, coño ¡Ay, hay una batería ahí! Manuel, eso hay otra que haga A la mitad de comer O sea, por eso estoy jugando a ratos Que por cierto, voy primero A ratos Sí, a la mitad de comer Sí, si entramos a las 4, hoy sobre la tiempo Vale, vale Es que si no se me enfrie loco no me da para nada Ah, vale, eso sí Es un señor de boliviano Sí, sí A ver ¿Eh? ¿Este? No, vale Bien, dos, tres Vamos, nosotros podemos Joder, tío Ya me han hecho dos putas veces el ratón este, tío Se queda como pillado, Manuel En plan, a la derecha Y se queda pillado y da vueltas, tío ¿Qué esperas? Tres euros Bastante llevado 4, 4, 4, en verdad 4, 95 4, 95 Eh, sin balas Y voy por ahí con feliz sin balas Y sin balas de todo Ya estoy otra vez igual, tío Soy subnormal, perdido ¿Y entonces qué me voy a tirar? 5 minutos de 57 Venga, ya, hombre Vale, pues ya sé lo que ves Es falsísimo Como menudo cartuño de papo, nano Que asco Cartuño No tengo balas, o sea, mi 9-6 se va a convertir en un 9-18 Pero rápidamente Creo que tengo que tener el lag o algo Porque hay veces que he pegado dos tiros ahí a bocajarro Y no sale el símbolo como que le ha quitado vida No, sí, lagster los tenemos Sí Mira, mira, mira Oye, la conexión soy yo el que más pin tiene, ¿no? No lo sé dónde se ve eso O sea, está Así, 120, 115 Mira, mira, mira Cómo se lleva la partida ese Pero según yo sepa Yo sé que más conexión tiene aquí, ¿no? Sí Acójonante ¿Qué coño? ¿Dónde se ha escondido el melón? No lo sé Yo voy a ir a buscar Otro Que no tengo balas, tío Socorro Joder, tío Esto de jugar sin balas 5 minutos me toca los cojones, ¿eh? ¿Pero qué te pasa con las balas, tío? Pues, tío, pues que no me las recargo antes de entrar No, no parezco tonto Pero se me ha salido antes por eso Ya, tío No se me ha ido Y digo, pues voy a ir cogiendo baterías Pero es que ni las veo Oye, que este tío recarga con calma, ¿eh? En plan Tengo tiempo, ¿sí? Sí, sí, sí Nada igual morir Fin Los de 7, guay Vaya ñordo, tío A ver si las puedo robar Estoy aquí en sus baterías Vale, me la llevo Me van a meter, lo veo Estoy llevando una Es lo único que puedo hacer ahora Vale, otro se la lleva Otro enemigo Lo estoy viendo No tengo balas Coño Vale, y otro por debajo Madre mía Yo estoy aquí donde se entregan Mierda, mierda Me han pegado dos tiracos Cúbreme, tú En serio, macho La National Geographic Se lo curra todo un cojón, tío Están recreando la Segunda Guerra Mundial En plan videojuego, tío ¿Sabes? Pero explicándolos Te lo juro Si esto fuera un juego Me lo compro, tío Va a hacer un shooter, ¿sabes? Hostia En plan shooter Sale la bala Y todos que tiene el tío, ¿sabes? Hostia Vale, he conseguido entregar una Ahora, machoto Manuel, me has adelantado ya, ¿eh? Sí, pero si ya no puedo matar Me ha adelantado, dice No, me has adelantado en puntos, tío O sea, me está más arriba A ver, estoy aquí otra vez En la batería Ah, sí, sí Yo me la llevo Me la llevo El enemigo está robando otra Aquí es importante ponerse velocidad Para cuando llevemos la batería Pero también es importante Ponerse lo de velocidad A la hora de cambiar de arma Y todo eso, tío Yo me voy a poner primero Dos o tres puntos En lo de cambiar de arma Yo juego a pelo No sé ¿De qué coño hablas? No, hasta que no suba el nivel Lo podrás Vale Yo voy a pelo, tío Que volvió Vale, voy a entregar otra, chaval Con un par de cojones Voy a morir de un infarto Vamos, tío ¿Qué es esto, macho? Me cago en la puta Voy a morir de un puto infarto Vale, tres tres, chaval Gracias, aparelón.com Bien, bien Venga, ya No puede ser que no vaya el primero, tío Por algo será Mira todos los que he matado Yo veo 15 No sé A ver Vaya Ah, porque yo estoy entregando un mazo De baterías ¡Ah! ¡Qué desgraciable! Mi equipo me ha matado Hostia, dos, dos, dos Y yo no tengo nada Terceroso por el otro lado Madre de mía ¿Qué está pasando? Manuel parece el conejo ahora de Alcalina Sí, sí, sí Me han rozado Me han rozado No tenía que venir a matarme el de mi equipo Me han rozado Me han rozado aquí en la esquina, chaval A ver, estamos remontando Tres, dos Hostia, mira Que no me ven, que no me ven Pasa por delante y no me ven Y encima dos Calla, calla Que le salgo la 14-13 Oh, otro, mierda Otro Madre mía Yo no sé ni como estoy vivo Vale, matalo Lord, Lord Se lleva la batería, Lord Otro dos Madre mía Otro por la izquierda Tres y ni me rodean Tranquilo Me voy a correr y mete por detrás por las coquetas La carga Manuel en la poqueta ¿Ves por qué? Sí, sí, sí ¡Va, mierda! Me han matado Cuidado ¿Qué está pasando? No, no, no salgas No salgas ¿Qué está pasando? No salgas Yo soy mala Yo soy malo Yo estoy quebrado Otro por delante Joder, macho Esto está petado El coño está golpeando como si estuviera loco, Elías Mi madre, supongo A ver Otro en las baterías Estos ya no salen de aquí ¿Eh? ¡Eli, ábreme esto! O sea, que se me quema Ábreme esto ¿El qué, cariño? Espera, no puedo Pues tienes que poder ¿Va? No, es un momento feo Vale, pues se me va a pasar la comida y tengo que echar esto ¡Me cago en! Eh, tío, que ya he perdido la ubicación de las baterías Espérate ¡Uy! Oh, una hora detrás No, no me ves No me das No, no Bueno Pues esto para verlo tienes que darle a golpes al marido Ha sonado Ha sonado que cuesta, ¿eh? Esto no lo abre ni Ya, ya, ya No se ha bruto ahí el campo Hostia, la virgen Eso, ¿sabes que lo haremos bien? Mi abuela Mi abuela Que chaval Mi abuela, dice La virgen Hostia No Eh, 3-6, ¿qué ha pasado? Un momento 2-6, madre mía Nos han unido Madre mía, nos han unido Ha cogido esa batería Si luego ha llegado un listo Y ha cogido y las ha metido todas Madre mía, de la virgen Eh, al final hay que dar primero Manda un símbolo con una pistola atachada ¿Restricción de arma? ¿Esto para qué sirve, coi, loco? ¿Coi, loco? O sea, le damos en plan Subgra de window To changue de aparent Para cambiarme apariencia Apoiamos Apoiamos